Hola gente, estamos en el último tema del disco Bueno gente, vamos a reaccionarlo El último tema que me falta por escuchar Yo escuché el disco completo en un video solo Se lo dejaré aquí en la descripción para que vayan a verlo Pero me faltó solo este tema Y bueno gente, solo este tema porque no me lo habían pasado Y yo lo escuché cuando me lo pasaron enseguida Lo reaccioné Y bueno gente, el último tema Y ya podré decir que es uno de los mejores discos que he escuchado Vamos a la reaccion en 3, 2, 1 Vamos a ver que es a coproca Ay, pasense gente al video de la reaccion al disco completo Aunque no fue tan completo porque me faltaba ese Pero no importa Si yo cayera, cuida de cayena de mi padre de su pena Si yo cayera, cuida de cayena de mi hermano de esa hiena Si yo cayera, cuida de cayena yo te espero con cantana Si yo cayera, cuida de cayena que se críe con candela Juegue sola, rompe ola Llévasela a la abuela que le tire de la gafa Que se asuste con el abuelo Rafa Que por fin tenga casa Que por mí no luchaba Que por sí no se gana Llévala a la jauma, un parchillo y una tama Llévasela al Tito y hasta la coleo Siempre con los líos, siempre coge vuelos Tiene un bonito perro Una casa con jardín en el terro Mucho arroz y un jazmín en el medio En la poza está Yasmín con su pelo En la terraza está Sofía con Leo Paula de paseo, el Tito y su fraseo Escriben el almendro A veces traen la mesa y disfrutan el almuerzo Hace frío, pero apuran los garbanzos Toma té, tumbado en un abrazo En los días de lluvia El día yo cuento historia, saca el trivia Siempre gana y más suena blues en la cocina La pletina, actor ensaya mientras hace la comida Arroz y carne, le sale como al padre Toña está en la lumbre Terminando su crochet, hace una funda Ángel y su coche Debajo pone Gianni, es bien guapo como Cari Niño de la Sony, aún la tiene pero Gianni Aún la quiere pero Gianno Él me coge cuando llamo, me llama cuando lleno Cree en mí pero yo no Tendría que estar feliz pero lloro Ay Lola, tendría que estar aquí pero claro La mía siempre lleva a lo más puro Ese problema se hizo bola y ya no sale por los foros Ese beso fue pa' ti vendarlo Murió tranquilo con sus nietas, se fue durmiendo Recuerdo cuando Javi conoció a Yoli Lo olvido cuando abrió el baúl de los cómics Recuerdo estar viajando con Tintín Soportando a Haddock Entre páginas de Asteri y Romano Con mi hermano, la cita gracias con sus manos Modelando el barro con el pelo largo Gritado a mi abuelo Agustín Llamando a Nica, Nica Pa' que era Manuela, pa' que trajera la cazuela Recuerdo tantas cosas Conservo su sonrisa He cumplido mi promesa Si yo cayera Cuida de mi padre de su pena Si yo cayera Cuida de mi hermano de esa hiena Si yo cayera Cuida de cayena Yo te espero con Katana Si yo cayera Bueno gente Terminamos de escuchar el disco completo Acabando con este tema Increíble Pro El disco que se marco fue increíble De verdad que yo Escuchándolo todo seguido Fue que lo disfruté mucho más Que escuchando solo Porque ya tenía Como La gana de seguir escuchando y escuchando Y lo podía hacer Y bueno gente Tuve que esperar a escuchar este tema Que de verdad No me arrepiento de esperar Porque me gustó bastante Aunque hubo partes Que no entendía mucho De las referencias Pero claro En el disco tampoco Hay mucho que lo entiendo Y voy a ser sincero Pero Decir Que fue De los mejores Discos Porque Todo lo que Tuvo Colaboraciones Increíble Hardcore Me transmitió bastante De verdad Sentimientos Que Me dejaron loco Gente Y bueno gente Espero que les haya gustado El disco Y no se olviden De pasar a mi tema En la descripción Pásate Por favor Apóyame Con mi música Sería genial Que me apoyaras a mi Y gracias gente Por todo Y recuerda Que si estás aquí Es porque el rap Nos unió Yeah Yeah